Me dicen que estoy borracho, que ya perdí hasta la vergüenza No saben lo que yo siento dentro de mi alma por esa ingrata A diario me me emborracho y ya de todo perdí la cuenta Mi casa, que es la cantina, si un día me buscas, allí me encuentras Me dicen el borrachito, toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi chata y en la bebida yo me perdí El hombre cuando han derrido de día y de noche quiere enviagarse Un hembra cuando se quiere ni con el vino puede olvidarse No más yo sé cómo sufro, lo que yo siento es un tormento Si me encuentran bien borracho, creo que como hombre tengo derecho Me dicen el borrachito, toda la gente se ríe de mí Es que me dejó mi chata y en la bebida yo me perdí Borrachito ¿Se cansaron?